¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos otra vez al canal y hoy de lo que os voy a hablar bueno, hoy de lo que os voy a enseñar es hacer el maquillaje que llevo yo hoy que no parece que esté muy maquillada de hecho, si me podéis ver pues veréis que es bastante clásico, ¿vale? llevo una única sombra en los ojos un delineado con con un col marrón y difuminado máscara de pestañas la base, un colorete y un labial, es bastante sencillo es para chicas que podéis estar empezando o como en mi caso, un maquillaje que yo lo utilizo mucho para cuando Isa, que pasamos en 10 minutos a por ti es bastante socorrido, entonces lo que os cuento, es un maquillaje de 5 minutos, vamos así que nada, si os apetece ver como lo he hecho quedaos a verlo bueno chicas, pues vamos a empezar yo llevo aplicada una crema hidratante un contorno de ojos y antes ya me he hecho una rutina facial de exfoliación y mascarilla y todo, todas estas cosas entonces, bien voy a empezar utilizando esta baby cream de Garnier que bueno, como queremos ser naturales y no ir sobrecargadas pues bueno la voy a utilizar con esta brochita de aquí de la Real Techniques y utilizo el tono 03 Medium bien, la aplicamos así bueno, deciros que llevo ya un ya lo diré que llevo ya un bálsamo labial aplicado en los labios para que vaya haciendo efecto bien, una vez tengo la la baby cream puesta voy a pasar a aplicarme el el corrector voy a utilizar estos dos uno es el Pure Cover Mineral de Maybelline y el otro es este de Kiko ¿vale? este es demasiado oscuro y este demasiado claro entonces los mezclo con una brochita de estas de difuminar pues lo difuminamos a continuación lo que voy a hacer es aplicar la base de maquillaje la Face & Body en el tono C3 ¿por qué? porque la baby cream la veo que es demasiado ni siquiera como una crema hidratante con color aunque bueno a lo mejor me veis y decís algunas a la que exagerada no la necesita que a lo mejor muchas chicas me lo decís que no necesito ponerme ahora a base pero bueno es como a mí me gusta como quede como la Face & Body tiene un tono también muy natural con cuidado a la hora de pasar por donde hemos puesto el corrector pues sobre todo por esta zona de aquí que tengo un poquito de rojez ya la tendríamos aplicada como veis ahora parece una bombilla porque deja la piel mojada yo he visto muchos vídeos de de la aplicación de la Face & Body y yo no pensaba que tendría tanta tanta base acuosa como la veo yo ahora de hecho si la estáis viendo veis todo lo que brilla así que voy a dejar que se asiente un poquito la base bueno deciros que he utilizado para aplicar la base esta otra brocha de la Real Technique de Samanta mientras se asiente la base lo que voy a hacer es arreglarme las cejas y matificar lo que es la zona de la ojera ¿vale? para el tema de las cejas voy a utilizar el lápiz de cejas número 2 de Deli Plus sobre todo en la zona esta de al principio que tengo bastantes calvitas las voy a fijar con el fijador de cejas de Essence que lo tengo que acabar y bueno ya sabéis que este es el que utilizaba yo pero he descubierto ahora el de Kiko que me gusta bastante más voy a utilizar los Fix & Made de Essence que son los polvos estos que son blanquitos y son los que más me gustan para fijar lo que es la zona de la ojera voy a utilizar una prebase voy a utilizar esta de Essence la Ale of State ponemos así en los dos voy a utilizar esta paleta de NYX que es la Champana en Caviar y voy a coger una sombra por ejemplo esta que es clarita y la pongo por el párpado móvil subo un poquito pero ya os digo que como se supone que es un maquillaje de cuando tenemos prisa pues no nos vamos aquí a esplayar la vida ¿no? voy a utilizar este col de Essence que es el tono Teddy que es mi col favorito ¿vale? y lo voy a aplicar a las pestañas superiores pero solo en el extremo y con un pincelito de planito así como de lengua de gato por ejemplo este de Mercadona pues lo difumino en el sitio y ahora voy a pasar a ponerme la máscara de pestañas voy a utilizar esta la Volume Million las de L'Oreal que me la regaló mi madre porque ya no la utilizaba y la estoy terminando de gastar yo ahora voy a aplicar el colorete voy a aplicar el tono suede de Sleek porque es un tono super natural lo voy a utilizar con esta brocha de Flor Mar de aplicar colorete que me gusta muchísimo esta brocha desde que la tengo la utilizo un montón vale como veis es un tono es que es muy natural y yo lo utilizo muchísimo para para lo que es para diario bien chicas pues de la olla voy a utilizar este que es el Patisserie de MAC es este tono de aquí vale que lo veis un poquito más oscuro de lo que es y es un marroncito tirando a rosa con destellitos dorados espero que os haya gustado que lo pongáis en práctica pues para lo que queráis para si tenéis prisa para si ir al trabajo para para lo que os he comentado antes y bueno que nos vemos en el próximo vídeo un beso chao un beso Gracias.